En esta investigación le presentaremos evidencias en video de la posible presencia de naves extraterrestres cerca de la luna. Vehículos que encienden motores. Flotillas de ovnis que se dirigen hacia el lado oculto de la luna. Videos captados con poderosos telescopios que nos sugieren una presencia de naves que no serían de nuestro mundo. El 5 de noviembre de 2014 en San Diego, Estados Unidos, el astrónomo aficionado y sky watcher, el cuervo, captó con un poderoso telescopio un ovni desplazándose sobre la luna. En determinado momento enciende lo que podrían ser sus motores mostrando un color rojo que contrasta con el objeto oscuro. Este es el momento cuando la posible nave aparentemente enciende tres motores propulsores. Observe, el objeto no identificado podría estar muy cerca de la luna. Y para que se observe de esta manera debe ser enorme, posiblemente de más de mil metros. Ahora la descripción del sky watcher, el cuervo. El objeto no identificado pasa enfrente de la luna y continúa emitiendo destellos o encendiendo alguna clase de propulsores. Otro video a través de un telescopio del 7 de abril de 2014. Cuatro objetos luminosos van hacia la luna. Parecieran dirigirse al lado oculto. Entonces el último de los ovnis se detiene y cambia de dirección en forma impresionante. Ahora observe esta evidencia de septiembre del 2012. Como si una flotilla de ovnis luminosos salieran de una posible base lunar en un cráter. Observe de nuevo. Son 11 esferas luminosas que se alejan velozmente de la superficie lunar. También el 10 de junio del 2012, un astrónomo anónimo captó en video las evoluciones de un objeto pulsante con forma extraña como una dona. Observe una clase de ovnis semitransparente que se mueve en una trayectoria dirigida, controlada por alguien. Es muy posible que este objeto esté cerca de la luna porque el telescopio siguió el movimiento de la luna durante dos minutos y en todo ese tiempo el objeto se mantuvo en frente de nuestro satélite natural. Adelantamos la toma en cámara rápida para observar mejor la trayectoria de este objeto inexplicable. De igual forma resulta inexplicable el ovni del 7 de noviembre del 2014 que pareciera encender propulsores o motores. Una evidencia de una posible nave extraterrestre muy cerca de la luna. ¡Suscríbete al canal!